Música Es que va a ser mejor, y ángeles cantando de su amor. Y esta mujer, humilde que vivió, en un pequeño pañé. Amando sin mirarnos, viviendo de su piel, esposa siempre alegre de gocer. Amando sin mirarnos, viviendo de su piel, esposa siempre alegre de gocer. Amando sin mirarnos, viviendo de su piel, esposa siempre alegre de gocer. Amando sin mirarnos, viviendo de su piel, esposa siempre alegre de gocer. Amando sin mirarnos, viviendo de su piel, esposa siempre alegre de gocer. Amando sin mirarnos, viviendo de su piel, esposa siempre alegre de gocer. Amando sin mirarnos, viviendo de su piel, esposa siempre alegre de gocer. Amando sin mirarnos, viviendo de su piel, esposa siempre alegre de gocer. Amando sin mirarnos, viviendo de su piel, esposa siempre alegre de gocer. Amando sin mirarnos, viviendo de su piel, esposa siempre alegre de gocer. Amando sin mirarnos, viviendo de su piel, esposa siempre alegre de gocer. Amando sin mirarnos, viviendo de su piel, esposa siempre alegre de gocer. Amando sin mirarnos, viviendo de su piel, esposa siempre alegre de gocer. Amando sin mirarnos, viviendo de su piel, esposa siempre alegre de gocer. son las mujeres. Porque siempre esperamos celebrar la Virgen de la Antagracia y siempre lo hacemos en la plataforma de lo que será un día en santuario. Perdón por el frío que hace. Si la ponemos ahí, antes que empiece la misa ya se han congelado tres, así que no podemos hacerlo ahí. Y es que me di cuenta de que yo quería celebrar esta misa en mi güey y ella prefirió irse a Constanza. Y entonces, ¿a quién se le ocurre celebrar la Virgen de la Antagracia en Constanza? Pero bueno, el capricho de una mujer. Así que porque ella quiso, nos hemos trasladado, no hay güey encima a Constanza, un poquito más arriba. Así que antes de comenzar esta gran celebración a Nuestra Señora de la Antagracia haciendo de este barrio de la Mata la capital dominicana, por lo menos de la Florida, no sé si de todos los Estados Unidos, pero de Nueva York no creo que les guste mucho decir de eso. Pero por lo menos de la actualidad. Quiero dar la bienvenida a la señora Nilda Vázquez, que es la cónsula de la República Dominicana, aquí presente, a la señora Mirna Cabral, que es la comisionada electoral, al señor Richard Montilla, que es el director de INDEX. Y tenemos también a, déjeme todos los nombres, a Dalis Olivares, que es la diputada de la comunidad dominicana en el exterior. Y por último también para Colos, para poner belleza. Hay dos cosas aquí, poner belleza y poner juventud y deporte. Así que nos vemos representante de los peloteras. Bienvenido Luis, es Miss República Dominicana 2022. Así que tenemos la belleza y el deporte, junto con todas las candidatas de personas que están aquí. Y es una alegría poder reunirnos para celebrar a Tantica. Hace tantos años que fechamos para que Tantica tenga su casa aquí, en la República Dominicana tenga su casa aquí, su empajada espiritual aquí. Y yo creo que esto es lo que nos va recordando año tras año, año tras año, cuál es nuestra opción. Así que volando todos a constancia, que no es la florida. Le dejamos al padre Víctor que empiece su celebración. Buenos días. Buenos días. Yo no sé si cabe decir, cuando ya sea grande, quiero tener un párrafo así como el padre Víctor. Yo no lo sé mejor bien. De todas maneras, démosle gracias al Señor, a la Virgen, que nos reúne, que nos convoca en este día tan especial para todos y cada uno de nosotros. Que la veneramos y procuramos a hacer en su busca. Vamos a pedirle a ella hoy especialmente por este proyecto de construcción para que ella también se debe estar interesada, que de hecho no está. Pues también haga lo posible y ayude cuando esté a su alcance y su voluntad para que esto se lleve acá. Vamos entonces sin más a dar inicio a nuestra celebración. La que hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con usted. Y con su Espíritu. Dedicados entonces a la celebración de estos sagrados misterios, vamos a empezar por humillarnos ante Dios, para reconocer que no somos perfectos, que tenemos dificultades, que tenemos logros y también no logros. No suena bien, pero es así. Y dámosle entonces al Señor del amor para que mantenga su misericordia sobre nosotros y nos perdone de nuestros pecados. Manifestemos así nuestro arrepentimiento diciendo, yo confieso ante Dios, oh Dios, y ante ustedes hermanos, que he dejado mucho de pensamiento a cada obra de un cielo. Por mi culpa, por mi culpa, que lo tenieran culpa, por eso yo creo que no es la religión permanente. Él看看 a los eclipses, a los santos y a ustedes hermanos, que en que serán reunidos ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, venga misericordia de nosotras. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En piedad Señor, en piedad Señor, en piedad Señor, en piedad Señor. En piedad Señor, en piedad Señor, en piedad Señor, en piedad Señor. En piedad Señor, en piedad Señor, en piedad Señor. En piedad Señor, en piedad Señor, en piedad Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Gloria a Dios, en las alturas y paz, en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Tú eres el poderón, te quita siempre el amor. Señor Dios nuestro, en piedad de nosotros. Gloria a Dios, en las alturas y paz, en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios, en las alturas y paz, en la tierra, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor Dios nuestro, que nos diste como madre a la bienaventurada María, y que hoy celebramos bajo la vocación de Nuestra Señora de la Alta Gracia, Madre de tu Hijo, concede que nos afiancemos en tu amor, ya que gozamos de su protección. Y haz que avancemos en la nueva vida, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Su brazo interviene con fuerza, desbaraca los planes de los soberbios, derriba del trono a los poderosos y exalta a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. En todo poderoso país de mi gran esposa, su nombre es santo. Auxilia a Israel su siervo, acordándose, como lo había prometido a nuestros padres, de la misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. En todo poderoso país de mi gran esposa, su nombre es santo. De la carta del apóstol San Pablo a Dios Cállate. Hermanos, quiero decir, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo. Pues, aunque es dueño de todo, no tienen bajo tutores y curadores, hasta la fecha fijada por su padre. Igual nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por lo elemental del mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, sometido a la ley, para rescatar a los que estaban sometidos a la ley, para que recibiéramos la condición de hijos. Y la prueba de que ustedes son hijos, es que Dios envió a su interior, el espíritu de su hijo, que grita, Abba, Padre. De modo de que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero, por obra de Dios. A la obra de Dios. A la obra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. Buen al al que Bhorku. El Señor está bien. Adiós. Es ponente. Nadie demonstrates. Con厄 Alteramento del Santo Evangelio a Dios. Ser relluminación del Santo Evangelio a Dios de Dios. Estim nurt doesn't pulling en el Santo de Dios. Solo tira que no hayles que Catalunya de Dios. Gracias. Las lecturas del día de hoy evidentemente no han sido lecturas elegidas al azar. La iglesia sabiamente tiene el cuidado necesario porque es justamente la palabra de Dios. Por eso entonces nosotros hemos de tener una completa disponibilidad, no solamente para oír, sino para escuchar la palabra de Dios. Dios en esta oportunidad no es una excepción y todavía como mayor ayuda, celebrando nosotros el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. El Evangelio del día de hoy nos dice de la siguiente manera. A los seis meses envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret, a una joven prometida, a un hombre del linaje de David, de nombre José. La joven se llamaba María. El ángel, entrando donde estaba ella, le dijo, alégrate, favorecida, el Señor está contigo. Ella se turbó al oír estas palabras, preguntándose qué saludo era aquel. El ángel le dijo, tranquilízate María, que Dios te ha concedido su favor. Pues mira, vas a concebir, darás a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará su trono, el trono de David, su antepasado. Reinará para siempre en la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo sucederá eso si no vivo con un hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo bajará sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso al que van a ser lo llamarán consagrado. María dijo, hijo de Dios, ahí tienes a tu pariente Isabel, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo. Y la que decían que era estéril, está ya de seis meses. Para Dios no hay nada imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, cumplas en mí lo que has dicho. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, por favor. Teniendo en cuenta la introducción y la salutación que el Padre José Luis ha realizado de manera tan correcta, yo voy entonces a eludir un poco la repetición y solamente voy a hacer la excepción de decir también públicamente que saludo con el aprecio de siempre al Padre José Luis, párroco de esta parroquia, y también a todos sus colaboradores. Evidentemente, el hecho de no mencionar los nombres de los distinguidos mencionados por el Padre José Luis, no quiere decir que no haga llegar un saludo afectuoso también, no solamente a las personas que él mencionó, con detalles de nombre, sino a todos y cada uno de ustedes que están ahora participando en esta Eucaristía. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Y para no perder la costumbre que he tenido en ocasiones anteriores en la parroquia, yo he dicho que un día como hoy, todos nos cambiamos el nombre, todos somos Altagracia. Porque incluso los hombres que se llaman José Martín, Altagracia, y las demás que se llaman Mercedes, Altagracia también. Así que por ahí va la costumbre. Un día como hoy, hay algunos detalles que no deben ser pasados por alto en esta celebración. Decir por ejemplo que a María, nosotros le tenemos una veneración, yo diría que súper especial, porque no es la veneración simple y llana que se le tiene a cualquiera de los santos. Lo de María es especial. Eso que llaman los que saben mucho de esas cosas, hiperdulia o hiperdulía, eso casi sería una palabra dominguera. Pero bueno, es así la cosa, es una veneración súper especial a la Virgen María, bajo la vocación entonces en este día de hoy, de Nuestra Señora de la Altagracia. ¿Cómo uno se puede olvidar, sabiendo que en nuestro país, República Dominicana, se tienen dos celebraciones, dos fiestas dedicadas a María, el 21 de enero y el 16 de agosto, a la Altagracia, pero no solamente eso, está a las Mercedes. Pero nos quedamos entonces hoy de la Altagracia, con la Altagracia. Que en la República Dominicana, estas dos festividades, son tan populares, que se reparten los títulos de patrona y protectora. En algunas ocasiones le ponemos entonces la protectora a uno y la patrona a la otra, pero la Mercedes es la patrona y la protectora es la Altagracia. Ahora, si usted le dice a un higüeyano de la Altagracia, le dice no, para los higüeyanos es nuestra patrona, para todos los dominicanos, la protectora. Y ahí se supone que no haya ninguna dificultad. Yo recuerdo que dije aquí en una ocasión, y he dicho muchas veces, que dos personas muy sencillas se preguntaban y se cuestionaban sobre eso, ¿y cuál será más? Más poderosa, más fuerte. Y el otro le dijo, ellas entienden. Así que, ahí no hay problema. La imagen de la Altagracia ha sido coronada dos veces, por dos papas. La primera el 15 de agosto de 1922, por el Papa Pio XI, y lo hizo desde allá, desde Roma. Pero resulta que el 12 de octubre de 1992, Juan Pablo II, personalmente, fue a Higüey, y fornó también la imagen, de una manera física, el presente, a Nuestra Señora de la Altagracia. Cuando uno habla de Higüey, piensa entonces en el templo antiguo, la iglesia vieja que llaman algunos, que paradójicamente tiene el nombre de San Dionisio. Cuando uno piensa que si alguna debiera llevar el nombre de la Altagracia, debiera ser ella. Pero no vamos a entrar en ese asunto, que es algo histórico, que nos llevaría mucho tiempo. De todas maneras, decir que alguien entroncado con el libertador Bolívar, trabajó en la construcción de esa iglesia, que hoy ha sido, se le ha dado un mantenimiento exquisito, y la tenemos ahí, pero se ha hecho el traslado de la imagen de la Altagracia a la Basílica. Una construcción que se comenzó en el año 1954, y que terminó en el 1970, siendo obispo, el primer obispo de la diócesis, Monseñor Juan Félix Pepén y Solimán, y cuando era en ese momento, el presidente, el doctor Joaquín Barriera. De todas maneras, hoy es un día verdaderamente grande para el pueblo dominicano, y para otros, que también veneran a la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Altagracia. Es una devoción que desde los primeros compases de los llamados tiempos de la colonia, está incrustada en el alma del pueblo dominicano. Recuerdo con mucha alegría mi experiencia en Aruba, hace ya muchos años, cuando estuve predicando en un novenario en honor a la Altagracia. Les puedo asegurar que me sentí altamente complacido al ver la devoción con que asistían los fieles a los distintos días del novenario, ¡cuántas flores cada día! Tanto así, que hasta llegué a pensar que eran más que las que suelen poner en la Basílica en el Huelo. Trato de no exagerar, pero guardando distancia entre el tamaño de una y de otra, pues las cosas entonces quedaron así. En un día como hoy, los que tenemos a Tatica como patrona o protectora, patrona por lo de Higüey, protectora para el país, no podemos escapar a todo lo acontecido donde floreció el naranjo. La verdad es que desde bien temprano de nuestra historia, la presencia de la imagen milagrosa de nuestra madre ha sido un don de Dios y estímulo, motivación, para alcanzar la realización no solamente de los proyectos personales, sino los que van mucho más allá, como para decir, nuestros ideales de manera generalizada. Así con el tiempo, cada vez más fue tomando fuerza la presencia imprescindible de la Alta Gracia en nuestros proyectos personales y en nuestros proyectos nacionales. Por eso es tan fácil entender y explicar que cuando un dominicano viaja con intención de larga estadía al extranjero, a tierras lejanas, por las diversas razones que todos conocemos, no nos falta el cuadrito de la Virgen de la Alta Gracia. Recuerdo el caso de una dominicana que regresaba al país después de estar mucho tiempo fuera y como el proyecto era pasar mucho tiempo fuera, trajo su cuadro, que en este caso no era un cuadrito, tremendo cuadro, y ella la llevaba otra vez porque regresaba al país y cuando iba muy horota con su cuadro pensaba llevarlo como equipaje de mano. Le dijeron no, o lo deja o tiene que tirarlo por la correa, en lenguaje de aeropuerto. Entonces ella no quería dejarla, no podía llevarla consigo, miró la imagen y le dijo bueno, cuídate y la echó por la correa. ¿Adivinen qué? Salió de primer y ni un rasguio. Cualquiera hubiese pensado pues bueno, ese vidrio va a quedar hecho trizas. Sin embargo, las cosas son así y suceden como suceden. En realidad, nosotros hemos de preguntarnos a este punto, ¿Quién es María de la Alta Gracia? Es la misma que entre otras cosas aceptó la propuesta de Dios para que fuera la madre de su Hijo y para que fuera madre nuestra. Es la misma que fue identificada por el Arcángel como la favorecida, como la llena de gracia, como la bendita entre todas las mujeres. La misma que supo dar un sí sin reversa, con perdón de los filólogos, los que saben mucho del lenguaje, que debiera tal vez decirse reversa, pero si digo reversa tal vez algunos no me entiendan, entonces, reversa. Así fue que lo dije. Entonces, ¿por qué? Porque ella nunca echó para atrás. Nunca echó para atrás, ni para coger impulso. Siempre fue fiel. Nosotros hemos de aprender de ella, definitivamente, porque es mucho lo que nos enseña y lo que nos ha enseñado y seguirá enseñándonos a ser fieles, a ser humildes, a ser confiados, porque sabemos quién nos ha llamado. María lo identificó plenamente y esperó en él. Claro, María no era boda. Y por eso aparece la parte humana de manera tan razonable como para que ella preguntara en el momento justo y vean acá y cómo será el asunto. Porque eso de que un arcángel viniera a saludar a alguien, eso no era cosa ni de todos los días, ni de toda una vida. Tenía que hacer algo tan especial como sucedió en el caso de María. Por eso cuando, como enviado que fue, da el informe, María vino a decir ¿y cómo será este asunto? ¿Cómo va a suceder? Y ya sabemos. La respuesta del ángel fue como un no te preocupes, el Señor se encarga de eso. Y así fue. Y ahí en adelante no estuvo preocupada por saber si le habían explicado todo a José, si no iba ella a tener problemas. Todo lo guardó en su corazón sabiendo en quién se había fiado. De todas formas, a ella nadie le dijo que iba a tener que emigrar. A ella nadie le dijo que tenía que hacer todo aquel viaje. Tampoco le dijeron de las dificultades que iba a tener y María confió. Cada uno de nosotros tiene sus propios problemas de cada día. Y no me refiero a los que nos llegan por razones de fe, sino problemas en sentido general. María también los tuvo, pero ella con todo siguió creyendo. Pidamos nosotros al Señor en este día de hoy para que podamos seguir creyendo aunque veamos y oigamos cosas nunca vistas ni oídas hasta el día de hoy. Que podamos seguir esperando aunque algunos digan que Dios parece que ha cogido vacaciones en algunos momentos. que sigamos nosotros imitando a nuestra madre porque nosotros no somos huérfanos y tenemos en ella a una verdadera madre. A este punto no me queda más que recomendar y desear a todos y cada uno de ustedes que respetemos siempre el nombre de María de la Alta Gracia, que sigamos siempre a su ejemplo y que cada uno de nosotros pueda entonces sentir la satisfacción de que tiene como madre la Virgen María. Por eso termino simplemente diciendo felicitaciones a todos y cada uno de ustedes por ser este día de tanta importancia el día de la Virgen de la Alta Gracia y que nosotros podamos seguir su Ere. Que el Señor nos bendiga. Amén. De pie prosigamos nuestra celebración. Profecemos ahora nuestra fe con la oración del Cristo creo en nuestro Padre de todos los hijos que a todos el cielo de la tierra y de todo existir y del incivil creo en un solo Señor Jesucristo y en nombre de Dios nacido del Padre y de todos los hijos Dios es Dios luz es Dios Dios verdadero es Dios verdadero en el grado no creado de la misma de la tierra que el Padre por él todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por ahora el Espíritu Santo se encargó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa que fue crucificado en tiempos de consulidad abaleció y fue sepultado que resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para ajustar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creer en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y del Hijo recibe una misma adoración y gloria y que al lado de los profetas creer en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el peor de los pecados que espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén Presentemos ahora de manera confiada nuestras bendiciones al Señor sabiendo que las mismas llegarán hasta aquí Nuestra respuesta será María de la Alta Gracia intercede por nosotros María de la Alta Gracia intercede por nosotros por la Iglesia Universal para que el Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María nos acompañe en su misión evangelizadora roguemos al Señor María de la Alta Gracia intercede por nosotros por el gobierno de nuestro país para que el Señor por intercesión de nuestra Señora de la Alta Gracia le conceda sabiduría y fortaleza para gobernar con equidad y justicia roguemos al Señor María de la Alta Gracia intercede por nosotros por todos los pobres los huérfanos y las viudas por los enfermos y los que están esclavizados por el pecado para que por intercesión de nuestra Señora de la Alta Gracia llegue hasta ellos el anuncio glorioso del Evangelio roguemos al Señor María de la Alta Gracia intercede por nosotros por el pueblo dominicano que celebra hoy con gozo la solemnidad de nuestra Señora de la Alta Gracia para que ella nos lleve al encuentro de Jesucristo y nos enseñe a amarlo como ella lo amó roguemos al Señor Padre al ver glorificada nuestra condición humana en la Virgen María a quien nosotros veneramos bajo la vocación de nuestra Señora de la Alta Gracia nos animamos a pedir confiadamente toda clase de bienes temporales y eternos por Jesucristo nuestro Señor Amén ahora pasaremos la coleta y agradecemos su generosidad María Madre de Dios y Dios María Madre de los hombres nos llenan lo suena cantos de tus hijos María Madre de los hombres María Madre de los hijos María Madre de los hombres nos llenan cantos de tus hijos María Madre de los hombres Ríe con frontera de hoy, con su alma que me escuchas Y no le voy a luchar por muchas ciudades Él entró en su pobreza, viví en su dolor Y el píritu en su riqueza, saluda en el amor María, Madre de los hijos, María, Madre de los hombres Suena el canto de tus hijos, María, Madre de los pobres Unos oigan a Dios, y otros que abenazan Y no le voy a luchar por muchas ciudades Él entró en su pobreza, viví en su dolor Y el píritu en su riqueza, saluda en el amor María, Madre de los hijos, María, Madre de los hombres Suena el canto de tus hijos, María, Madre de los hombres El pobre del mundo de hoy, Dios dice que goza Y manchita sus rosas, con mochas y valor El pobre, su pobreza, viví en su dolor Y el píritu en su riqueza, saluda en el amor María, Madre de los hijos, María, Madre de los hombres Cuando muestra el canto de tus hijos, María, Madre de los hombres Y el píritu en su riqueza, saluda en el amor Y el píritu en su riqueza, saluda en el amor Y el píritu en su riqueza, saluda en su riqueza Y el píritu en su riqueza, saluda en su riqueza Y el píritu en su riqueza, saluda en el amor María, Madre de los hijos, María, Madre de los hombres Cuando muestra el canto de tus hijos, María, Madre de los hombres Y el píritu en su riqueza, saluda en el amor María, madre de Dios y Dios, María, madre de los hombres Jesús, el canto de tus hijos, María, madre de los hombres El Señor en el mundo creyó, Dios mismo se gozaba Y marquita sus cosas, tu hermosa tierra adiós El reino de su promesa, y diga su dolor Y bendiga su riqueza, y se olvida del amor María, madre de Dios y Dios, María, madre de los hombres Suena el canto de tus hijos, María, madre de los hombres María, madre de Dios y Dios, María, madre de los hombres Suena el canto de tus hijos, María, madre de los hombres Aprovechamos este momento para dar las gracias a Radio Paz Que está transmitiendo esta misa para todo el sur de la Florida Así que sigamos rezando por Radio Paz para que siga llevando a cabo su misión En este caso, unida a todos los dominicanos que estén donde estén en la provincia de mañana Oren para que este sacrificio mío y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre todo poderoso El reino de su promesa, el reino de sus hijos, María, madre de los hombres Para que el reino de sus hijos, María, madre de los hombres El reino de sus hijos, María, madre de los hombres Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por todas las grandes maravillas Que has realizado en la Virgen, madre de tu hijo Ella, concebida sin mancha No fue contaminada por la corrupción del sepulcro Intanta en su virginidad Gloriosa en su descendencia Triunfante en su asunción Madre de Cristo Esposo de la iglesia Es proclamada siempre y en todas partes Venganera de todas las gracias y modelo de santidad Por eso, al celebrar ahora su solemnidad Devotamente te cantamos Clamando y diciendo con todos los coros de los ángeles Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito es el que viene El nombre del Señor Hosanna Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna ¡Oh, salva! ¡Oh, salva! ¡En el cielo! Santo eres el verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pago, y dando gracias, te bendigo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». De mismo modo, acabada la cena, tomó alcaldes, dando gracias, te bendigo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y levan todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de Jesucristo, de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus hereditos, con María, la Virgen Madre de Dios, y hoy de manera especial para la vocación de Nuestra Señora de la Nuestra Gracia, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Tomás Huesca, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Amén, 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 Nos preparamos ahora para presentar a nuestro Padre Dios la oración que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Padre, 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 que estás en el cielo, santificado sea tu hombre, venga a nosotros el reino, a la sede de tu hogar y a la tierra de tu misericordia, a nosotros, ante cada día, en todas nuestras ofensas, como también nosotros preguntamos a nosotros el reino, no nos dejes caer de la nación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos sus leyes. Y que cambiamos su salud. Que la paz descibre, que la paz descibre, que la paz descibre. Coraz, descibre. No hay un saludo más lindo, que el saludo bastante higiene, que el saludo al cristiano. No hay un saludo más lindo, que el saludo al cristiano. Te da la mano y te dicen, no te perdí, que el malo, Mira la mano y me dice Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga mi hermano. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el Cordeo de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este Evangelio. Señor, no soy libre que vienes en mi casa, pero una palabra tuya pasará para el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 De todo lo que senté junto a mi cama, en varias formas en el piso de estar, no me has pasado como que era nada. Que empezaba y sabía, no me has pasado como que siempre volví a unas palabras, que a veces pensaba, no me he pegado a dormir, no me has dormido como que era nada. Ave María, mi Señor, el tiempo pasa y no vuelve atrás, siempre nos salve a aquellos días, cuando volví a pensar con ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Ave María, mi Señor, el tiempo pasa y no... Ave María, mi Señor, el día de Dios me preguntó, no me hasormen. Llegaba a mi casa, no estaba cansado Y la gente estaba modelada Y la tuve robando 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 Ave María, ven y Señor Ven que no pasa Y no vuelve atrás Siento una salida Ya que yo sigo Cuando dormía Pesando aquí Ave María Madre de Dios Ave María Madre de Dios Ave María Ave de Señor El tiempo pasa Y no vuelve atrás Siento una salida Ya que yo sigo Cuando dormía Pesando aquí Ave María Madre de Dios Ave María Madre de Dios 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 Gracias. Llegando al final de nuestra celebración eucarística, demos gracias al Señor una vez más dentro de nuestra celebración, agradeciendo todas las oportunidades, las gracias a las donas que el Señor nos ha dado, nos ha hecho llegar a cada uno de nosotros a través de su madre, la Virgen María. Hoy, una vez más, repetimos, bajo la vocación de Nuestra Señora de la Autoraz, oremos. Dios, habiendo recibido con alegría, Señor, en la festividad de hoy tu sacramento, te suplicamos que los que en este divino banquete proclamamos la muerte de tu Hijo, nos hagamos dignos de participar de su reino y gloria, a una con la bienaventurada Virgen María llena de gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. Ya estemos mandados a sentar al cura. Así que ya eso es. Lo primero es que ya se da, por punto de terminar esta celebración de la Misa, pero yo no quiero terminar sin hacer un anuncio político no pagado. Un anuncio político no pagado es este. Ustedes se preguntarán por qué un cura cubano está tan interesado en este santuario a Nuestra Señora de Altagracia. Fue que a fin y a cabo yo no soy domenijano. Sí, tuvo una cuñada que era domenijano. Pero yo personalmente no soy domenijano. Y es que yo sé lo que significa estar en tierra extraña. Por mucho que la queramos, no es la nuestra. No es lo mismo. Había una canción que me tocó a mí predicar en la Virgen de la Caridad un año y la cogí como base y ahí sacamos la canción que dice No es igual, no es igual, en mi tierra no es igual, no saben los caramelos, como en mi tierra natal. No es igual, no es igual. Y así seguía la canción. Y esto es algo que nos llena a todos de nostalgia. Más, si dentro de esta comunidad dominicana bendecida por un país, no solamente hermoso, sino un país libre, democrático, ustedes me dirán, ah, pero el partido tal, o el partido cual, o el partido más cual. Vení, señores, ustedes tienen elecciones. Ustedes pueden elegir un presidente y sacar al presidente. Ustedes pueden en un periódico decir que el presidente es horrible, o poder decir que el presidente es bueno. Ustedes son un pueblo libre. No olviden lo que ustedes tienen. Ustedes están bendecidos. Ya mi país quisiera tener lo que tiene el suyo. Y por 60 años no lo tenemos, 65. Por eso es que es tan importante este santuario. No por lo que ustedes tienen residencia en este país, y pueden ir a la República Dominicana cuando ustedes quieran, sino por ese número de indocumentados, que según el último censo mío en la parroquia, era un 26% que no puede volver a la República Dominicana. Porque saben que si vuelven, pierden el estar aquí. Y por eso necesitan un sitio que les recuerde que es la República Dominicana. Que les recuerde que si bien es verdad que no pueden llorar en el manto de Nuestra Señora de Alta Gracia, ya ni güey, si pueden venir aquí a esta imagen de la Alta Gracia, y llorar con ella sus penas, sus dificultades, sus inquietudes. Y por eso es tan importante que nosotros terminemos de hacer. No por ustedes, no por el consulado, no por los que pueden ir, sino por los que no pueden ir. La segunda cosa es que tenemos con nosotros hoy, como hace muchísimos años que no tenemos, al señor Miguel Ángel Gabela, que es el representante de nuestro comisionado, de nuestro distrito, y su esposa. Por favor, ponían polices de pie, para que los conocieran, así la gente los ve. No solamente a través de la traducción. Yo le decía, señor Gabela, ¿sabe por qué nosotros como cubanos tenemos que luchar por este santuario? Porque nosotros tenemos el nuestro, en la virgen de la caridad. Y nosotros sabemos lo que estaba diciendo el padre Víctor. ¿Qué es lo que nos dijo? Que cuando un dominicano sale, sale con su imagen de alta gracia. Porque la alta gracia encarna la plenitud, la belleza, la armonía, la bondad, el amor de toda una isla. Y nosotros sabemos qué significa eso, porque cada vez que nosotros salimos donde llega un cubano, llega una virgen de la caridad, tal vez no podamos poner nuestra bandera, tal vez no podamos poner nuestro escudo, pero siempre cachita va ahí. Yo crecí en España, yo no crecí fuera. Y me acuerdo que cada vez que nosotros íbamos en España, a cualquier sitio, a cualquier iglesia, donde había una comunidad cubana, lo que podía asegurarles a ustedes que encontraron, era una virgen de la caridad. Y yo creo que por eso es una responsabilidad. Lo voy a decir, señor Gabela, el segunda responsabilidad nuestra. Usted está en niveles que yo no estoy, y que no está. Usted ha hecho un gesto muy bonito y muy generoso, de venir a compartir, como hace mucho tiempo, ningún comisionado de la ciudad de Miami ha hecho. Usted no ha hecho. Y nosotros los cubanos tenemos un doble obligación con este país. Porque cuando los necesitamos, cuando estamos en plena lucha de independencia, cuando habían matado a Martí, cuando habían matado a Maceo, el único que nos quedó fue Máximo Gómez. Y Máximo Gómez fue el que nos llevó a la libertad plena. Qué triste. De los tres grandes, solo uno llegó con vida, y ese fue un dominicano. Y por eso, para nosotros, es una obligación moral, el que nosotros apoyemos a los dominicanos siempre que hay una necesidad. Siempre. Ellos nos apoyaron a nosotros. Es de gente agradecida apoyarlos a ellos también. Por eso, nosotros creemos, cruzamos, para poder llevar a cabo esta misión de Nuestra Señora de Alta Gracia. Y por eso es tan importante. También, señora Gabela, que lo tenemos aquí, que usted fue electo, yo le invitaría a venir para acá. Por desgracia, en nuestra querida ciudad, llevo en ella, yo diría que cuarenta y tantos años, la gente no sabe votar. Y cuando ve uno las elecciones, uno ve que las elecciones se sacan por 300 votos, por 200 votos, y la inmensa mayoría ni siquiera va a votar, porque dice, ¿para qué vamos a votar? Bueno, aquí tiene a sus electores. Y creo que nosotros, de la misma manera que él, se ha comprometido en ayudarnos a nosotros en esta sociedad, y no simplemente a la misión de la Alta Gracia, no es esa. Yo creo que el compromiso suyo es construir la Alta Gracia, el problema de él. El problema nuestro es que las calles estén afrontadas, que las pinturas estén en su posición. Y desde que él se iba a presentar y estamos en un festival, él dijo, no, no, cuando yo sé en esto, nosotros vamos a trabajar, porque Alapata luzca bien, porque Alapata tenga lo que necesita. Y creo que usted nos ayude. Y si usted ayuda a que Alapata sea ese ejemplo para toda la ciudad de Miami, sepa que no va a tener 300, va a tener muchísimos más electores. Porque lo que nos pasa con los comisionados es que vienen, si es que vienen, antes de las elecciones. Una vez que son electos, jamás vuelven a verlos. Hasta las próximas elecciones en que vuelvan. Usted ha sido diferente. Y por qué usted ha sido diferente, es que yo lo admiro en ese sentido. Porque estamos aquí. Yo voy a presentarles también a su esposa. Venga, venga para acá. Porque dice que después detrás de cada gran hombre existe una gran mujer. Y yo diría que delante de una gran mujer existe un hombre que lo va a ir empujando. Así que a ustedes le vamos a hacer responsables de que él no traicione Alapata. Y una de las cosas que queremos hacer es precisamente unir grupos para precisamente hacer listas de problemas y dificultades que tenemos en el barrio Alapata para que esto luzca bien. Así que va a depender de ustedes, va a depender de nosotros, va a depender de él. Y yo creo que entre todos vamos a hacer posible que Alapata luzca mucho mejor. Por lo menos a un comisionado que veamos aquí. Y digo aquí, no en esta iglesia, aquí en la comunidad. A un comisionado que veamos en Alapata. Así que gracias por la elección. Este micrófono no se cede porque es el de la palabra. No, no, no. Voy a dejar usted. Porque después voy a dejar a la conciencia. Así que. Le quería dar las gracias a los padres por la introducción. Como Américos es decir, obviamente, pero sí es posible que tenemos un compromiso con Alapata, el frayán y Criflán. En la campaña se prometieron muchas cosas. La calle es limpia, el hueco, que hay bastante hueco en las calles. La acera, la falta de mantenimiento, cuando yo vivo este año que llovió bastante, hubo muchas inundaciones en el distrito, no únicamente en Alapata, la campagana y en Criflán que también represento. Entonces, el plan mío y lo prometido es lo hecho y eso lo que entiendo. Lo que quiero hacer por ustedes es ser un comisionado activo, proactivo. Yo estoy manejando, cuando yo veo un hueco, veo algo, enseguida llegamos a la gente de la oficina mía, a obras públicas y se están haciendo los trabajos. Le pido que me paciencia, que me den un tiempo porque acabamos de entrar diciembre segundo que hemos durado, pero le puedo asegurar que estamos trabajando para el bienestar de ustedes y de la comunidad de nosotros y le doy al padre es muy bueno conmigo porque, hombre, no manejó las cosas que me dicen, pero estoy aquí, pero ustedes estamos aquí para ustedes. Gracias. ¡Bravo! De la misma manera lo digo el niño que voy yo a la romana. Así que, si ustedes ven el hueco, si ustedes ven la falta de luz, si ustedes ven, si ustedes ven, si ustedes ven, no se callen, llamen y digan. En la calle 3 tiene una gente que dice, ¡Ay, qué malo está esto! ¡Ay, qué malo está esto! ¿Has hecho algo por cambiarlo? No. Entonces, lo que tenemos que hacer es llamar y decir, Señor, en la calle tal la bombilla del poste de la luz no funciona. Hace años que no funciona. Eso pasa en área donde está la iglesia y yo lo veo y la culpa es mía porque yo debía haber llamado y llamado y llamado y decir, esto está mal, pero como no llamamos, como no lloramos, pues no vamos a mamar. Así que, quédense con hambre y sigan llorando. Así que, esta es la diferencia. La segunda cosa le quisiera invitar a la señora Conso y artigna, por favor, las dos porque ustedes dos, tengo que decirles que en este momento yo les decía por qué queríamos este santuario de Nuestra Señora de Alta Gracia y era porque como cubano sé lo que significa la Arbitra de la Caridad y yo quisiera que eso significara lo que es esta iglesia de Alta Gracia. en este momento DICLAN nos ha conseguido como una compañía hacer los nuevos planes para poder hacerlo. El gran problema es que en este momento tenemos si mal no recuerdo Fátima 360 mil dólares y eso es lo que realmente hasta ahora tenemos que conseguir 360 mil dólares sabiendo que lo que se metió en la base esa base que ustedes hay fueron 600 mil dólares pero según yo tengo entendido son alrededor de 5 millones lo que va a faltar para poder terminar 5 millones pero si ustedes me dejan calcular un móvil lo que interesa ahora desde el principio y yo creo que ustedes me van a entender es que podamos elevar lo que es el shelf lo que llaman los americanos el shelf es decir el cascarón de ese edificio que es un tercio o un millón y medio lo que necesitamos levantar primero para que la ciudad de Miami no nos ponga obstáculos en los inspectores y los dichosos que cada vez que hay que pasar un plano por esa ciudad todo el mundo dice ojalá estuvieramos en el day county y no en la ciudad de Miami porque lo hacen tan difícil tan problemático tardan tanto esa es la realidad bueno si la ciudad de Miami no nos pone muchos eso sería hacer el shelf significaría hacer lo que es la estructura lo que es las paredes y el techo porque después se van haciendo el aire acondicionado las ventanas pero eso ya son pescata minutos lo importante es el edificio lo importante es que veamos las paredes que veamos el arco de Cuey que lo veamos aquí para que la gente se ilusione y decir yo voy a apagar esta ventana yo voy a apagar este banco yo voy a apagar yo voy a apagar y se construye pero lo más difícil es lo que ya hemos hecho las zapatas y ahora lo que necesitamos para hacer las paredes necesitamos un millón y medio la comisionada y el consul dice yo no sé si es verdad que si con el dinero que los dominicanos tienen en el exterior se podía pagar toda la deuda externa de la revolución dominicana solo lo que los dominicanos tienen en el exterior yo no quiero todo lo que los dominicanos yo no me quiero a los peloteros por mí si tenemos a los peloteros de nuestra parte podemos hacer el millón y medio que hace falta para poder terminar con la ciudad de México así que señora consul como representante y que no es decir la cosa he oído algunas veces sí pero ella es del PND o el PND o el PND y nadie más que los dominicanos saben todas esas siglas que ustedes tienen porque yo no sé qué significa no es del PND o el PND no lo sé a mí no me importa cuando yo veo un consul o una consul yo no veo un partido yo veo un país y esto es lo importante el día que cambie el autopartido pero me importa es el representante mío en el exterior así que así lo veo yo como extranjero así yo quisiera que ella nos hablar no como representante de un partido sino como representante de un país señora consul el micrófono es suyo y después la comisionada digna que habrá o abren con ustedes que el orden me estoy diciendo entre mujeres yo no me meto muy buenos días Padre José Luis muchísimas gracias por la oportunidad que nos ha dado a todos los acá presentes muchas gracias Padre Víctor por la hermosa misa como siempre a nuestro comisionado como es con nosotros muchas gracias por estar con nosotros y a todos los representantes del consulado y del partido también así como también quiero mencionar a la señora Chabela que estaba hoy aquí con nosotros visitándonos desde República Dominicana y quien yo sé que también aquí la está comprometiendo yo a ella también a esta gran misión hoy en el día como había mencionado este Padre José Luis nosotros estamos aquí así como nuestra hermosa y nuestra honorable consul Janilda quien ella se ha comprometido con esta gran causa desde que nos comunicamos con ella nos conoció le hablamos sobre el proyecto ella ha sido alguien que ha dicho no cuenten con todo mi apoyo vamos a seguir luchando para que esto sea una realidad sabemos que Padre José Luis ha estado con este proyecto y como muchos de ustedes así como también Ricardo y su esposa con el grupo Fátima en donde todos han colaborado y han trabajado muy fuerte para que se pueda lograr el tener nosotros un pedacito de nuestra República Dominicana aquí con nosotros así es que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su apoyo porque como dice Padre José Luis decía acá Dios ve cada centavo que cuenta porque cada parte de eso es para nosotros poder lograr tener un recuerdo tener a nuestra Virgen de la Alta Gracia aquí con nosotros que Dios me lo siga bendiciendo a cada uno de ustedes y muchísimas gracias por el apoyo bendiciones muy buenos días a todos y todas para mí es emocionante para mí es un placer estar con ustedes como decía nuestro párroco nosotros no estamos representando a nadie en particular estamos representando a la nación estamos representando un país como lo representaron anteriormente otros consules así que nuestro trabajo es absolutamente institucional quiero dar los buenos días a nuestra querida familia dominicana e hispana aquí en la Florida bendita sea la oportunidad de celebrar este oficio religioso en playas extranjeras fortaleciendo nuestras raíces cristianas bajo el mando protector protector en el que encontramos consuelo y fortaleza nuestra madre protectora espiritual venerada por siempre la virgen de la alta gracia agradecer primero a Dios y a su divina providencia el que podamos ser parte de los cientos de miles de dominicanos que vivimos en la Florida en la oficiación de esta misa en honor al día de la madre protectora de la república dominicana aquella misma que nos ha ayudado a vencer tantas dificultades a través de su capacidad milagrosa nuestra virgen es una virgen milagrosa es una virgen viva es una virgen que está en la vida y en el día de cada uno de nosotros como siempre quiero agradecer a mi cuerpo consular que se encuentre aquí presente si se paran por favor a toda nuestra misión consular que está aquí gracias por ser parte de esto y por acompañarnos gracias a las iniciativas del INDEX bajo la dirección de dicha contilla y su cuerpo que también están aquí separan también los compañeros del INDEX y al interés comunitario para ser posible año tras año bajo la directriz es ahora del gobierno que encabeza un hijo fiel de la Virgen de la Alta Gracia marianos por naturaleza y por convicción que es el presidente Luis Abinader y su esposa Raquel Albaje este oficio religioso en Miami en una iglesia que por demás se representa tan dignamente la comunidad dominicana como es la misión de la Alta Gracia quiero agradecer la presencia del comisionado Gabela a quien queremos comprometer públicamente el pobre dirá bueno para qué vine pero bueno aquí está y es nuestro deber aprovechar en nombre de nuestro gobierno en nombre de nuestra comunidad y del INDEX para solicitarle sus buenos oficios a los fines de que el parque Juan Pablo Duarte que ha sido construido en honor a nuestro patricio que se ha remozado especialmente para el 27 de febrero que se celebran nuestras fechas patrias porque hemos recibido una donación de tres bustos que vamos a cambiar de parte de nuestro gobierno y sería muy lindo que pudiéramos remozar especialmente la parte de nuestros bustos de la patria discúlpeme pero esto no por tu idea que no podía perder a su esposa el compromiso de recordarlo las mujeres siempre recordamos así como María siempre estaba ahí pendiente a nuestra querida Lina Cabral nuestra representante que no es representante de aquí de la pata sin embargo ha asumido esta causa como propia gracias gracias y gracias en nombre de esta comunidad queremos agradecer su empeño como ha asumido con pasión este proyecto en días pasados estuvo nuestra vicepresidenta aquí y se comprometió a hacer posible un centro cultural el padre en su inmensa sabiduría nuestro padre José Luis Meléndez ha visualizado un gran centro cultural Virgen de la Altagracia que tendrá su templo que tendrá su centro cultural y que estará aquí en representación del pueblo dominicano darle este giro nos va a permitir padre llegar más lejos y tener una verdadera estructura en la que podamos sentirnos orgullosos los dominicanos que sea marca país que vengan de Orlando que vengan de Tampa que vengan de República Dominicana ver lo grandioso que va a ser esto tan lindo este gran diseño que se está haciendo para que esto realmente sea un orgullo para todos los dominicanos quiero por tanto agradecer a nuestro cura el cura párrafo a Juan José Luis Meléndez por sus grandes aportes y esfuerzos por el crecimiento de la diáspora aquí en Miami para mí es más dominicano que cualquiera de nosotros vamos a dar un gran aplauso agradecer también al reverendo cura Víctor García quien es otro dominicano porque él él es dominicano pero el padre es tan dominicano como él por esta hermosa misa que hoy ofició y que nos llena de tanta alegría al conmemorar este día de la Virgen de la Santa Gracia gracias gracias padre que bien queremos agradecer el sostén en la cotidianidad de la vida de cada uno de nosotros siendo un ente social de mucho apoyo para cada uno de los que visitan esta misión de la Alta Gracia quiero agradecer quiero agradecer a a los que son nuestros y son de ustedes y a cada uno de ustedes de los comunitarios miren que belleza como las flores tienen un símbolo patrio quiero que separen estas tres hermosas mujeres para que nos acompañen aquí en esta palabra parece para que vean que belleza no solamente de la Alta Gracia sino la simbología patria que tienen cada una de ellas la joven parece una virgen de verdad que linda vamos a dar un aplauso como miembro de la comunidad mariana principios inculcados por mi abuela materna que nos en ese tiempo nos obligaba o nos inducía a rezar el rosario la verdad es que me siento más que regocijada en estar aquí en Estados Unidos cumpliendo un rol para el que fui designada y ver las manifestaciones de emotividad y el fervor cristiano en las raíces de cada dominicano de la diáspora ayer al culminar el novenario de la virgen aquí mismo se me llenaban los ojos de lágrimas de emoción al ver las canciones marianas la devoción de cada uno los palos con ese ese ritmo mariano y la verdad es que lo que están haciendo aquí es grandioso así que felicito a todos los que han hecho posible este novenario de la virgen y esta culminación gloriosa en el día de hoy muchas gracias a todos agradezco a Dios también permitir esta misión diplomática que encabezamos ser un ente esencial para la internacionalización de nuestra virgen de la alta gracia nosotros queremos asumir como misión que la virgen sea conocida a nivel internacional y para eso miami que es la capital de latinoamérica es el lugar excelente y propicio para que todos conozcan las virtudes milagrosas de nuestra virgen de la alta gracia así que vamos a hacer y vamos a declarar como consulado una semana de actividad cada año en honor a la virgen y vamos a declarar la semana mariana cada año empezando este año con diferentes actividades empezamos hoy con esta misa solemne tendremos gracias a los oficios de nuestro párroco una actividad muy hermosa de una exhibición de artes plásticas de nuestro consolidado autor y pintor marino que estará con nosotros el 25 y el 26 en la iglesia de la merced que es como digo yo la comadre de la alta gracia las dos vírgenes patrona y protectora del pueblo dominicano que juntas harán posible que este gran hermoso sueño no solamente del padre de José Luis Belén sino de toda la comunidad dominicana en Alapata sea una realidad seguiremos ahí vamos a tener exposiciones de dominicanos seguiremos el 27 fíjense bien en un logrado en el marco de el Miami Fashion Week que creo que es un lugar excelente para internacionalizar a nuestra Virgen un pase de moda de nuestra destacada diseñadora Yarina Azar con trágenes de la Virgen así que vamos a tener tres días de celebración de Mariana en honor a la Virgen y que esta iglesia y esta misión ha sido un soporte importante para estas actividades estamos participando con la emotividad que nos distingue esta fecha patria religiosa para la República Dominicana de una manera especial y como ya hemos dicho entre el 25 y el 26 dejaremos inaugurar la exposición pictórica del artista José Morillo dedicada a la Virgen de la Altagracia bajo los auspicios de la sobrepado o sea está avalada por ellos y bajo su nombre bendición en la iglesia de la Merced con finas piezas mostradas por primera vez en honor a la madre protectora del pueblo dominicano y para delente de cada uno de nosotros los invitamos el 26 a participar masivamente de esta exposición como devotos de nuestra Virgen hemos organizado a través de una fundación la fundación de la herencia dominicana Dominican Heritage Foundation el consulado general de la República Dominicana y la misión de la Altagracia trabajando ancomunadamente para que esto sea posible ustedes no tienen idea no se imaginan lo felices que estamos de que esta realidad que cambia drásticamente la celebración en Estados Unidos y que podamos internacionalizar a nuestra Virgen que todos conozcan como conozcan otras Virgen latinoamericanas lo grande lo poderosa lo milagrosa que es nuestra Virgen también por primera vez estaremos como ya dijimos en el marco del Miami Fashion Week el desfile de trajes de la Virgen como parte de nuestra labor para esta internacionalización de nuestra madre protectora la Virgen de la Altagracia la exposición se llama Renacimiento a cargo de nuestra destacada como ya dijimos Janina Sar inspirada en ella y conectaremos a través de la dimensión de sus creaciones con nuestras raíces nuestra historia y de nuestra amada Tatika como dijo el padre José Luis llamamos a todos a participar activamente con alegría de estas actividades hoy en este oficio solene nos remontan aquellos tiempos históricos donde por primera vez fue llevada nuestra madre protectora de los dominicanos allá por el año 1506 época desde donde en aquel naranjo en la provincia de la Altagracia en su honor apareció su imagen durante un mes en el lugar donde hoy se encuentra una de las basílicas más visitadas de toda América Latina la basílica de la Altagracia la que queremos replicar aquí en Miami continuaremos nuestros esfuerzos humanos para hacer posible que culmine la construcción de esta iglesia no desmayaremos en ello estamos seguros de que la unión hace la fuerza y además que nuestra madre que tenemos que comprometerla tenemos que orarle tenemos que pedirle como decía el padre llorar llamar para que ella haga posible su casa aquí en Miami en Alapata en la Florida vamos a dar un aplauso a la Virgen por eso ya sabemos que ella está allanando el camino y estamos concluyendo que seremos correspondidos en las puertas que estamos tocando para finalizar como desde nuestra llegada a esta misión nos comprometimos a que esta construcción durante los cuatro años que quedan de nuestro gobierno sea una realidad no por el gobierno dominicano sino por el empeño que cada uno de los que estamos aquí vamos a poner para que esto sea posible quiero agradecer públicamente en nombre de mi familia y el mío propio cada bendición que he recibido a través de nuestra Frésia Cristiana y devoción de la madre de todos nuestra Virgen de la Alta Gracia quiero aquí dar un testimonio de que a pesar de que desde niña mi abuela me inculcó el amor hacia la Virgen no es hasta mi llegada a Miami en donde comienza mi devoción por la Virgen de la Alta Gracia quiero agradecer estamos sumando en protección y que para este año que apenas empieza podamos llenos de expectativas positivas seguir continuando en el proceso de crecimiento a todos los niveles y que sea ella la Virgen de la Alta Gracia que dirija el curso del destino de nuestra nación con una bendición especial para cada uno de los actores esenciales de nuestra sociedad hijos que con fervor espera la gracia de su manto y su bondad y misericordia en cada momento de su vida muchas gracias gracias a toda la familia Mariana presente en este servicio religioso ese acto histórico estas bellas damas a todo el que ha hecho posible este novenario tan hermoso a nuestra Virgen a los palos que no sé que cada año se ponen pero que por primera vez fueron expuestos en la Virgen en el día de ayer y que continuará siendo una tradición cada año para todos nosotros a todos agradecemos que se involucren en estos eventos que hemos dicho por su disposición por su entrega especialmente a nuestro equipo a Sagi a Estefani que están muy involucradas en todo lo que hemos hecho a la Fundación a Sol que está como presidenta de la Fundación y que ha hecho posible todo esto a la INDEC que se involucra en cada una de las actividades antes de finalizar quiero hacer un acto de amor un acto de verdad que nos llena de emoción y es hacer la entrega de un reconocimiento al Padre José Luis Meléndez en nombre de nuestro Consulado General de la República Dominicana en América por su labor de la Comunidad Dominicana en la Ciudad Dominicana y por su iniciativa para construir en nuestros Estados Unidos el primer santuario de veneración a Nuestra Señora y a la capacidad de una protectora de la Comunidad Dominicana quisiera yo hacerlo dominicano nacionalizado yo creo que ese es el segundo paso que tiene que ser porque él tiene que hacerse nacional dominicano por todo el amor que nos ha dado durante todo este tiempo de verendo Padre José Luis Meléndez párroco de Corpo Critic por su labor personal pastoral en beneficio de la Comunidad Dominicana en la Ciudad de Miami y por su iniciativa para construir en Estados Unidos el primer santuario de veneración a Nuestra Señora de la Antagracia y la Virgen Protectora del pueblo dominicano 21 de enero aquí en Miami en nombre del gobierno en nombre del consulado en nombre de la comunidad y en nombre del pueblo dominicano muchas gracias y en nombre del pueblo dominicano y en nombre del pueblo dominicano y en nombre del pueblo dominicano es la Virgen de la Antagracia y en nombre del pueblo dominicano y en nombre del pueblo dominicano que la misión de nuestra señora de la Alta Gracia tiene muchísima gente que no son dominicanos y es como yo, trabaja día a día en este barrio. Y yo creo que esto no viene solo para mí, esto viene para todos ustedes los que no siendo dominicanos que trabajan por esta misión de la Alta Gracia. Así que para ustedes, gracias, gracias a todos los ministros, gracias a todos los que no siendo dominicanos, a la señora de la Alta Gracia. Así que yo lo bendigo. Quiero saludar de manera especial a nuestra diputada de la circunstancia de los dos de Ultramar, que está aquí, nuestra querida Lili Colibárez, que está haciendo la visita también y ha sido el protagonista de este acto de amor a la Virgen, que también se compromete a darle seguimiento a la construcción de esta obra magnífica a favor de la Virgen, a favor de todos los dominicanos. Gracias a él por tu presencia aquí. Estando listo ya para finalizar nuestra celebración, que no nos falta un Ave María. Dios te salve María, que ya eres el de la Navidad, que el Señor es el único, bendito a la iglesia que no nos va a waiting, y bendito es el duro del bien en el Cristo. Santa María, Madre de Dios, que hoy haia con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Inglaterra y Espíritu Santo, deslala sobre ustedes y permanezca Amén. Esta celebración ha terminado. Manténgase en la paz del Señor. Vemos gracias a Dios. El valor, la palabra y el color. Que se va a la mujer, el rey está a la voz. Y no cae en su dolor. El salve y no vente, el pobre y el Señor. El sueldo al igual que el rey pagón. La mataría es el salvo que es el Señor. Más de la luz, el gloria de mi nombre es el cielo. Para la ser en el suelo con unaión. En la maridita el enamor. La mataría es el salvo de la mujer. Quiero decirte el salve y el color. Para la ser en el suelo con unaión. Como en la riqueza o en el amor Él será la mujer delante con el sol Que siga de nuestro amor La luna a sus pies, el cielo es el redor Y a Jesús con todo su amor Él será la mujer delante con el sol En un rey que no va a querer Amando sin ir a Dios, viviendo de su fe Es por la siempre que nos recupere María herida es esa mujer Él será la mujer delante con el sol Él será la mujer delante con el sol Para nacer como un cantón En un rey que Dios se enamoró María herida es esa mujer Él será la mujer delante con el sol Para nacer como un cantón En un rey que Dios se enamoró ¿Quién será la mujer delante con el sol Que se enamoró, que se enamoró Que se enamoró, que se enamoró La música y la luz El mar con la palabra, huele el color Él será la mujer delante con el sol Él será la mujer delante con el sol El amor delante con el sol Él será la mujer delante con el sol El amor delante con el sol Es a Biblia grande, parlá un amor Como la flor, en el país, que Dios te lo aboró. María es el saboteo, que Dios te sienta, que Dios te recaló. Para nacer, como la flor, en el país, que Dios te lo aboró.